Esta doña está aquí trabajando Fierro Este es el grupo de La rendipresencia de las damas Hubo muchos que me voltearon la cara Los necesité Y otros pocos Los pendejos que andan a punto mamar Los arvidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agravescido Ahora tocó con mano Yo también Me pidieron Vamos a enseñarles como hacer una piña Uno, dos, tres Esta es la prueba más convincente De que en algún tiempo hubo una civilización Me trajeron esta pistola porque dice que no clava Tiene dañado un resorte Y de hecho si este Esta duro para quitarlo Te lo muestro Esta malo mira Este es un pequeño Que onda Soy el técnico de las pistolas Bueno reparo todo tipo Bueno en este video Te quiero hacer de ayuda Dándote un tip De cómo Te quiero hacer de accidentally Porque se puede hacer un saludo No Gracias por ver el video.